Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a hablar sobre proteínas. Vamos a analizar los principales suplementos proteicos que existen en el mercado. Vamos a ver las ventajas y los inconvenientes de cada uno de ellos. Y te voy a decir cuál es el mejor para aumentar tu masa muscular. ¡Empezamos! Vamos a comparar los cuatro suplementos proteicos más extendidos que más se venden en el mercado. Son la proteína del huevo, la proteína del suero de leche o proteína huay, como también se la conoce, la caseína, que es la otra proteína que hay en la leche, y la proteína vegana o proteína vegetal. En primer lugar, vamos a establecer cómo podemos saber si una proteína es de mayor o menor calidad en cuanto a nivel nutricional. ¿Cómo podemos saber esto? Los científicos utilizan varios parámetros para determinar si una proteína es más efectiva o menos efectiva cuando la tomamos. ¿Cuáles son esos parámetros? Vamos a verlo. El primero de estos parámetros es la digestibilidad. También está el valor biológico. También tenemos la cantidad de aminoácidos esenciales que contiene una proteína, es decir, aquellos aminoácidos que nuestro cuerpo no puede fabricar. De la conjunción de estos tres valores se obtiene otro que es la utilización netaproteica, la UNP. La UNP se expresa como un número. Una cifra que se acerque mucho a 100 nos indica que una proteína es de alta calidad, de alta efectividad y que nuestro organismo es capaz de aprovecharla totalmente. ¿Y cuál sería la mejor proteína según este método de medir, según la UNP? Pues la mejor sería la del huevo con un 94%. Vemos que se acerca mucho a 100, que es la nota máxima. En segundo lugar estaría la proteína de suero, la whey, que llega a un 92%. Después tenemos a la caseína, la caseína de la leche, que se queda en un 76%. Y la proteína vegetal se quedaría en un 60%. La proteína del huevo es la mejor porque contiene todos los aminoácidos esenciales. Aparte, además, es la que mejor se digiere y, en definitiva, es la que mejor aprovecha nuestro cuerpo para construir masa muscular, para creación de enzimas, para creación de anticuerpos, creación de hemoglobina... Todas esas sustancias se crean a partir de proteínas. Después están las proteínas de la leche. La proteína whey, por un lado, la proteína de suero y la caseína. La proteína whey tiene un valor de una UNP de 1,22%, que es un valor muy parecido a la proteína del huevo. Esto quiere decir que es una proteína de muy alta calidad. Por otro lado, tenemos a la caseína. La caseína tiene un valor de un 76%, un valor un poco más bajo, pero que también es bastante interesante. Aunque hay bastante diferencia entre las dos proteínas. Una de las principales diferencias está en la velocidad de digestión. La whey es una proteína que se digiere mucho más fácilmente, a mucha mayor velocidad, que la caseína. La caseína es una proteína de absorción más lenta, de digestión más lenta. La proteína whey se absorbe directamente, entran muy rápido todos sus aminoácidos en sangre. Esto lo hace muy importante para después de entrenamiento. Una vez que hemos acabado de entrenar, lo ideal es tomar la proteína whey máximo una hora después de acabar el entrenamiento. Porque todos esos aminoácidos van a entrar rápidamente en sangre y van a realizar una labor de reconstrucción del músculo que se ha visto agredido, entre comillas, durante el entrenamiento. Por otro lado, la caseína es una proteína de muy difícil digestión. Cuando llega al estómago, con la acidez del estómago, se cuaja, se forma una especie de cuajada. Y eso hace que se dificulte su digestión. Con lo cual, sus aminoácidos van a entrar mucho más lentamente en la sangre y esto va a hacer que su digestión sea mucho más lenta. Otra diferencia entre la proteína del suero y la caseína es que la proteína del suero es muy rica en inmunoglobulina. Las inmunoglobulinas son unas proteínas de defensa. Ayudan a proteger al organismo frente a microorganismos patógenos, frente a bacterias. La proteína de la caseína no contiene este tipo de inmunoglobulina, este tipo de proteína de defensa. La proteína del suero también es superior a la caseína porque posee grandes cantidades de un aminoácido que se llama leucina. La caseína posee leucina, pero no en tanta cantidad como la proteína del suero. La leucina es uno de los tres aminoácidos ramificados. La leucina va a ayudar a la formación de nueva masa muscular. Es un anabólico natural muy importante. La proteína del suero también es muy rica en un aminoácido que se llama cisteína. La cisteína es uno de los elementos necesarios para crear glutatión. El glutatión es un poderoso antioxidante que ayuda a neutralizar los radicales libres. Actúa como antioxidante. Ya sabéis que es muy importante tomar alimentos que sean ricos en antioxidantes porque neutraliza los radicales libres que son los responsables del envejecimiento celular, en consecuencia de nuestro envejecimiento, y se cree que están en la base de muchas de las enfermedades degenerativas que existen en la actualidad. En último lugar tenemos a las proteínas veganas, a las proteínas vegetales. Estas tienen un UNP, una utilización etaproteica, de un 60-65% en función de los vegetales que estemos utilizando para fabricar la proteína. Es una proteína de peor digestibilidad y no contiene todos los aminoácidos esenciales, con lo cual estamos hablando de una proteína de un poquito peor nivel. Aunque es cierto que los fabricantes han encontrado una manera de aumentar su nivel, su nivel de efectividad, su nivel de calidad, y es el utilizar varios tipos de vegetales en la misma proteína. Por ejemplo, combinar arroz guisante y cáñamo. Los aminoácidos que le faltan a uno de los vegetales se complementan con el aminoácido que le aporta el otro vegetal. Y así conseguimos una proteína de alta calidad, con todos los aminoácidos esenciales. No tienen la misma digestibilidad, pero aumenta bastante su calidad, su efectividad. Otro aspecto positivo que tiene la proteína vegetal es que personas que padezcan de intolerancia a la proteína de la leche o a la proteína del huevo, por ejemplo la proteína del huevo que es la albúmina, o la proteína de la leche, que son el whey y la caseína como acabamos de ver, pues pueden tomar la proteína vegetal sin tener miedo de sufrir ningún tipo de reacción de intolerancia, de reacción alérgica, etc. De estas cuatro proteínas que estamos analizando, yo descartaría a la caseína, porque la caseína, como hemos visto, presenta grandes problemas a la hora de digerirla, grandes problemas a la hora de absorberla porque su digestión es muy lenta. Incluso yo preferiría un poquito más a la proteína vegetal, porque aunque tenga menos aminoácidos, al combinar varios vegetales en el mismo suplemento proteico, conseguimos una proteína completa y su nivel de digestión es mucho mejor que el de la caseína. Todo esto que acabamos de ver se refiere a la calidad de una proteína, a la efectividad que una proteína produce en nuestro cuerpo. Pero ahora hay otro aspecto muy importante a tener en cuenta, que es la calidad de los ingredientes con la que está fabricada la proteína. Para mí esto es tan importante como la anterior. Yo particularmente preferiría tomar una proteína vegetal, que sé que ha sido fabricada con ingredientes de alta calidad, que no una proteína huay o una proteína de huevo, que se haya fabricado con ingredientes de baja calidad. ¿Y cómo puedo saber yo si una proteína ha sido elaborada con ingredientes de alta calidad o ingredientes de baja calidad? Pues muy sencillo. Vas a buscar que el suplemento de proteína lleve este sello, el sello de Agricultura o Ganadería Ecológica. Es esta etiqueta que estáis viendo aquí. ¿Esto qué te garantiza? Primero, en el caso de las proteínas vegetales, te garantiza que los vegetales que se han utilizado han sido cultivados sin pesticidas y sin fertilizantes químicos. En el caso del huevo, que las gallinas que se han utilizado para hacer esa proteína no se le ha suministrado ni antibióticos, ni se le ha dado de comer piezo compuesto, se le han dado de comer cereales y una alimentación totalmente natural y que las gallinas están sueltas por el campo. Todo eso repercute en la calidad del huevo y en la calidad de la proteína que se ha utilizado para hacer esos suplementos proteicos. En el caso de la leche, te aseguras de que a la vaca no se le han suministrado hormonas, ni se le han suministrado antibióticos, ni ha sido alimentada con piezo compuesto, con piezo químico, sino que su alimentación ha sido totalmente natural. Así te aseguras que ninguna de esas sustancias químicas pasen a tu cuerpo. En último lugar, y también muy importante, te aseguras de que esa proteína no tiene aditivos perjudiciales. Muy típico es utilizar aditivos como edulcorantes químicos, el acesufame K o el aspartamo. Una proteína que provenga de agricultura ecológica no va a llevar ningún tipo de esos aditivos, de esos edulcorantes. Pues no, Rafa, ¿qué información nos ha dado? ¿Qué barbaridad? Pero bueno, dinos ya cuál es la proteína, cuál es la mejor proteína para aumentar masa muscular. Pues bien, la mejor proteína es la proteína de huevo. La proteína de huevo es la campeona porque es la que mejor digestión tiene, la que más aminoácidos contiene y la que mejor tu cuerpo va a aprovechar. Pero recordad que tiene que ser proteína de huevo de agricultura ecológica. El huevo que se haya utilizado debe proceder de agricultura ecológica. En segundo lugar estaría la proteína del suero de leche. La proteína del suero de leche, que también de alta efectividad, alta digestibilidad, todos los aminoácidos, tiene proteína de defensa, etc. También que sea procedente de agricultura ecológica, por supuesto. Y en tercer lugar estarían las proteínas vegetales. Las proteínas vegetales son menos ricas en aminoácidos esenciales, pero si combinamos varios vegetales dentro de la misma proteína, pues también nos va a dar bastante efectividad. Bueno, a lo mejor una persona que sea deportista, pero que no sea un culturista, que quiera simplemente aumentar un poquito su masa muscular, le puede dar una buena efectividad con poco residuo y siempre eso, intentando mezclar varios vegetales en la misma proteína para conseguir todos los aminoácidos esenciales. Pues nada más, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis de compartirlo en Facebook ni de suscribiros a nuestro canal de YouTube. Y también darle a la campanita que aparece en el canal de YouTube porque así se os avisará cuando subamos un nuevo vídeo. Venga, hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!